Colegas interesados en formarse opiniones basadas en evidencia científica y datos duros… ¡Bienvenidos! Como les decía en mi video anterior, recientemente se han convocado eventos muy sonados a nivel mundial por el tema del cambio climático. Hoy retomaré este tema, aunque este video es un poco diferente a lo usual, dado que en esta ocasión me interesa que exploremos situaciones imaginarias, aunque en lo posible trataré de basarme en datos e hipótesis con algún respaldo. Esto es un ejercicio mental en el que los invito a acompañarme. Como me parece que algunas veces no llegan… despiertos todos… hasta ver la conclusión de mis videos, voy a adelantar en esta ocasión cuál es mi punto. Personalmente, creo que cuando hablamos de exigir un estado de emergencia climática, esto debería significar invertir como nunca antes en ciencia y tecnología que nos permita salir adelante… en distintos rubros… en agricultura, porque el cambio climático va a reducir las regiones de tierras fértiles… en transporte y conectividad, porque la migración poblacional no va a reducirse, va a empeorar… en infraestructura para recursos hídricos viables y saneamiento de cuerpos de agua, incluyendo los océanos y el tema de la isla de la basura. Si no sabes de qué te estoy hablando, te recomiendo pasar a ver este otro video. En energías limpias de todo tipo, como lo comenté rápidamente en el video pasado. Y al menos también en aprovechamiento de áreas verdes terrestres. ¿Por qué creo que al menos los países más fuertes económicamente hablando en el mundo podrían hacer este esfuerzo? Porque en el periodo de la Guerra Fría, al menos los dos países en disputa, impulsados por predominar tecnológicamente, derivaron en el periodo que conocemos como la carrera espacial. Si quieres aprender un poco más de este tema, te invito a ver este otro video al respecto. Los países que por la razón que sea se quedan atrás, por ejemplo en temas relacionados con la infraestructura, van a conflictuarse quizás primero en temas de inmigración y abastecimiento de alimentos. Y sí, te estoy volteando a ver a ti, México. Y también algunos de ustedes, países de Latinoamérica. Ahora, ¿cuáles son los ejercicios imaginarios que los invito a que hagan conmigo? Escenario 1. Por alguna razón desconocida, ya no hay humanos en la Tierra. Se acabó lo que se vendía. Por lo tanto, las emisiones de CO2 derivadas de los vehículos automotores, de la quema de combustibles fósiles para producir electricidad y hasta la emisión de metano asociado a nuestro tracto digestivo, han desaparecido. En este escenario, la tendencia del cambio climático comienza a cambiar y el resto de las especies no solo se salva, sino que con el paso de los años comienzan a recuperar los espacios y hábitats perdidos. La Tierra queda en espera de su siguiente ciclo glaciar. Solo han pasado 11.000 años desde el último período glaciar que nos antecedió. Probablemente falten algunos miles de años más para el próximo. Escenario 2. La población humana se mantiene intacta, pero por alguna razón desconocida, han desaparecido todas las fuentes de hidrocarburos en el planeta de manera repentina. ¿Qué problemas tendríamos para seguir nuestras vidas ahora que no tenemos el problema del exceso de emisiones de dióxido de carbón? Para este punto voy a tomar como base información que rescaté de artículos periodísticos de inicios de este año en un escenario en el que hubo escasez de gasolina en algunas zonas de la República Mexicana por el cierre del ducto Salamanca, Guadalajara. Acotando, no hubo un desabasto de diésel, por lo que no se colapsó el sistema de transporte de alimentos ni el transporte público. En este artículo se habla de que en la zona metropolitana de Guadalajara, debido a la escasez de gasolina, hubo personas que tuvieron que hacer fila en las gasolineras hasta por dos días consecutivos para poder tener acceso al combustible, y que las ventas en tiendas de abarrotes, tianguis, mercados municipales y restaurantes tuvieron una baja de hasta el 50%. Se reportó que en Tapalpa, un municipio cercano a Guadalajara, hubo una reducción del 80% del turismo así como patrullaje y ambulancias limitados. La afluencia de turistas bajó en Tequila un 70% y en San Juan de los Lagos un 50%. Si te suena el nombre de Tequila, sí, Tequila es el municipio gracias al cual el Tequila recibe su nombre y tiene denominación de origen. En este otro artículo, el sector privado reporta pérdidas económicas derivadas del desabasto de gasolina de hasta 5 mil millones de pesos. Diariamente, las afectaciones se tasaron hasta en 250 millones de pesos afectando al 85% de las empresas. Las pérdidas totales equivalen al 8% del PIB del Estado. Las consecuencias del desabasto se reflejaron en despidos de personal en algunos sectores industriales como las artes gráficas, en otros sectores como el restaurantero. Se planteó la reducción de plantilla laboral para hacer frente a la caída en sus ventas. Además, se contrataría un 33% menos de personal en las empresas de Jalisco durante enero, según comentó Mauro Garza. Esto significa que mientras en enero de 2018 se generaron 6,123 empleos formales en el Estado, según el Instituto Mexicano del Seguro Social, para este mes solo se contratarían unas 4 mil personas. Otras consecuencias del desabasto se reflejan en que la mitad de las empresas tenía problemas para entregar mercancías a tiempo y una tercera parte tenía trabajadores que llegaban con retraso o se ausentaban de sus labores diarias. Durante enero, el turismo tapatío dejó de percibir 1.100 millones de pesos por la ausencia de visitantes tras el desabasto de combustibles y la ocupación hotelera se derrumbó un 40% en este mes en comparación con enero de 2018. Además, los hoteles presentaron pérdidas por 120 millones de dólares y las reservaciones para febrero y marzo se redujeron a la mitad de las que hubo en 2018, según indicó Javier Orendain, presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara. Este mismo organismo también reportó que 6 de cada 10 comerciantes reportó una disminución de ventas y el 85% tenía alguna dificultad como el retraso en la distribución de productos o ausentismo laboral. Estas cifras fueron reportadas el 25 de enero. Los primeros reportes de desabasto en la ciudad iniciaron el 4 de enero. Todos estos números que te platiqué ocurrieron por un desabasto de 21 días. ¿Qué crees que pasaría en este escenario? ¿Crees que encontraremos una manera rápida de organizarnos? En primera instancia no tener un transporte público o privado, no tener gasolina ni siquiera para ambulancias o patrullas, no tener una manera de movilizar los alimentos desde donde se cosechan a donde se consumen. No tener una manera de movilizar los medicamentos es un problema obvio. La pérdida económica y la falta de movilidad significarían también pérdida de empleos. Mi primera suposición es que la gente con mucho dinero sería la menos afectada porque de alguna manera harían sus propias redes para conseguir las cosas a pesar de la dificultad. Los demás somos los que estaríamos en serios apretos… ¿Puedes imaginarte en un contexto así? Escenario 3. No hay necesidad de ser tan extremistas, ¿verdad? Debe haber manera de que no nos pegue tan fuerte el cambio climático, pero tampoco colapsemos como sociedad. ¿La conocemos? ¿La tenemos clara? ¿Alguien la tiene clara? En este escenario creo que es donde hay más disputas entre distintas ideas. Hay quienes dicen que ni siquiera es necesario estar en el acuerdo de París y no pasa nada. De hecho, algunos argumentan que aunque el vecino del norte se salga de este acuerdo, el propio movimiento del mercado hará que su país migre tecnológicamente. Claro, algunos insisten en que esto significará llegar tarde a la migración tecnológica y sufriremos graves consecuencias. Por otro lado, las políticas públicas de algunos países latinoamericanos impedirán esta migración a pesar de que los costos energéticos de las energías limpias cada vez sean más accesibles que la energía basada en hidrocarburos. Platiqué un poquito de esto en mi video pasado. He visto que con el paso del tiempo y de algunos movimientos sociales este año han pasado también distintas propuestas de personas que están desesperadas por el tema. Algunos se quedan en… estamos en una emergencia. Otras le apuestan a crear conciencia en la gente. Algunos tienen demandas más específicas y en estas demandas específicas también hay un rango muy amplio de peticiones. Algunas pueden sonar catastróficas y amarillistas y exageradas como mi escenario 2 y otras pueden sonar como que la prioridad es la parte económica y que no vamos realmente a mitigar lo suficiente esta crisis climática. Me llamó particularmente la atención hace algunas semanas o meses el análisis que quiero mostrarte de algunas propuestas del famoso Grupo Lideral por Greta. No me odien, no me es interesante para que lo vean. Debo aclarar unas tres cosas antes. La primera es que Robert Covill, quien hace el análisis, es un autor de años en el tema ambiental. La segunda es que me consta que los documentos a los que refiere han estado cambiando. Hoy, siguiendo la misma ruta que él siguió cuando hizo el análisis que te muestro y cuyos enlaces les dejo en la descripción del video, no se encuentra exactamente el mismo texto. La tercera es que creo que la ruta que Robert siguió para llegar a las demandas explícitas estaba quizás asociado más a una agrupación específica y no quiere decir que todos los movimientos unidos en este tema pensaran exactamente igual. O sea, este es un análisis quizás muy específico de la opinión de un grupo particular y no de todos los grupos que piden que se reconozca el tema de la emergencia climática del planeta. Y además quizás es un análisis que ya llega tarde porque a lo mejor esta postura ya hasta se corrigió. Pero bueno, igual está interesante. Como les voy a dejar el enlace para que lo analicen todo con mucha calma, quiero señalar nada más rápidamente que la propuesta que analizó Robert rechazaba tajantemente el uso de geoingeniería, captura y almacenamiento de carbono o lo que otras personas llaman el mercado del carbono que es un tema de impuestos. Probablemente la frase que más te suene asociada con esto es carbon tax, los biocombustibles o bioenergía, la agricultura inteligente y la energía nuclear o hidráulica. De aquí que una de las principales preocupaciones que expone Robert es que por un lado sí, la demanda es escuchar a los científicos y pedir un estado de emergencia climática, pero por el otro también parecía una demanda a atarnos en el uso de la tecnología que tenemos disponible mientras migramos a nuevos modelos. Textualmente dice, nos dicen que las estrategias de mercado como los impuestos al carbono, que el consenso de economistas serios apoya, no tienen lugar en la lucha por el cambio climático, ni las cosechas resistentes a sequías, ni la ingeniería que podría permitir a las plantas resistir el agua salada. Nos piden no recompensar a las empresas por su innovación en disminuir su huella de carbono o invertir en tecnologías fundamentales que podrían tener un impacto transformador. Nos limitan a utilizar la tecnología para mitigar los impactos del cambio climático. ¿Será que esta ruta nos llevará a un futuro para la mayor cantidad posible de personas y seres vivos en el planeta? Y más importante, ¿ubicas tú un documento de peticiones claro, entendible, que se puede hacer a los políticos que te parezca a ti, que nos va a llevar a una mejor manera de enfrentar la crisis climática? Si es así, por favor compártelo con nosotros. Si realmente hacemos una petición lógica, fundamentada y clara, creo que es probable que tengamos más éxito a que si cada quien pide cosas diferentes y nadie nos entendemos. Como mencioné al inicio del video, personalmente, creo que cuando hablamos de exigir un estado de emergencia climática, esto debería significar invertir como nunca antes en ciencia y tecnología que nos permita salir adelante, sin partir de un prejuicio de tipo de… ¿Este tipo de tecnología no se debe usar o aquella estrategia no la debemos considerar? Adicionalmente, recordemos que cada uno de nosotros tiene una huella de carbono. Si compras comida que fue importada, si andas en tu coche tú solo todo el día por toda la ciudad en lugar de transporte público o buscar la intermodalidad, si no haces tu parte en cumplir y exigir la separación de basura y un largo etcétera que ya conocemos. Y considerando que tal vez no has pensado tanto en este tipo de detalles, te anticipo que en próximas ediciones de este canal voy a hablar un poquito sobre los impactos o la huella de carbono relacionadas con distintas dietas o alimentos que consumimos. ¿Qué opinas de este tema? Si te gusta mi contenido y crees que tus amigos o conocidos podrán encontrarlo útil, apoya este canal compartiendo su contenido y suscríbete. Recuerda también darle click a la campanita para que YouTube te avise cuando haya videos nuevos. Por el momento estoy intentando publicar regularmente los domingos para que me acompañes aunque no te llegue el aviso. Gracias, participa y nos vemos pronto. ¡Suscríbete al canal!